La Lengua Yo perdí la lengua honestamente porque una vez que uno ingresa a la escuela como que entre uno mismo se empieza uno a hacer burla como diciendo hey tu indio y entonces ya no quieres hablar tu te da un poco de frecuencia y creo que eso influye yo recuerdo cuando era un niño y yo recuerdo cuando era un niño y yo recuerdo cuando era un niño y yo entiendo ciertas palabras pero no puedo como que me dicen Hello my name is Marco Cervantes I am 19 years old and I am a recent graduate of Chapel Hill High School My name is Jose Portillo I have 17 years old I am from Carolina and I am from El Salvador Todos tenemos el mismo deseo de ir al colegio de tratar de agarrar una educación más de allá de la high school tratamos de agarrar a college ir a una buena universidad y después trabajar y vivir en los Estados Unidos digamos que estamos invisibles a los ojos de otra gente porque en verdad no contamos con ayuda financiera o ayuda para estar estudiando en un colegio y tratar de hacer esto para que sientan que nosotros somos humanos y también sentimos y no nos gusta estar en digamos que en la oscuridad nos gusta estar en la luz como la gente normal El hecho de estar en Estados Unidos ya está uno esté lleno de oportunidades pero ya una vez estando en Estados Unidos la realidad es otra la realidad es otra cuando las pocas veces que él me invitaba hacía su estudio él hacía lo suyo y yo nomás llegaba y me sentaba y veía lo que él hacía pero nunca así tuve instrucciones especiales de mira este color con este sino simplemente a como estas tú ahorita él llegaba y se ponía a pintar o tenía hacía lo que tenía que hacer y yo simplemente me ponía a observar y sobre eso aprendí más fue ahí cuando yo como quien dice figure de que yo quería ser artista y mi abuela no hablaba español muy poco purépecha es la lengua o el grupo étnico también yo perdí la lengua honestamente una vez que uno ingresa a la escuela como que entre uno mismo se empieza a hacer burla como diciendo hey tu indio y entonces ya no como que ya no quieres hablar tú te da un poco de vergüenza y creo eso influye bastante no todo el mundo pero yo recuerdo cuando era niño mi abuela me hablaba en Tarasco todo el tiempo y entendía entiendo ciertas palabras pero no puedo como quien dice tener una conversación pero mis padres ellos siguen hablando de Tarasco Hola como están mi nombre es Sandro Mendoza Chotenko soy de México soy de Puebla y soy indígena de San Pablito inmigrantes ¿Si sientes cómodo decir que eres un hombre? um me sentí muy bien me sentí muy bien me sentí muy bien en Chapel Hill me sentí muy bien que me sentí muy bien y no me sentí muy bien entonces yo no tenía que saber mi estatus hasta que me sentí que estaba en el stato un gran obstáculo en front de mí y entonces que me sentí que alguien se sentí que me sentí que lo puedo hacer mejor si porozio a việc a la gente que fue así Así que empezamos a organizar un grupo y empezamos a hacer un acción para mejorar nuestras vidas y para la gente saber qué está sucediendo con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Para mí la familia es muy importante y quiero saber si tu estatus liberatorio ha afectado su relación entre su familia. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es muy difícil. No puedes describir cómo mucho ha cambiado mi familia. Sí, 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 sí. Nos hemos crecido, hemos estado en Estados Unidos, entonces hemos tenido una experiencia culturalmente casi buenísima. Todos somos tan diferentes que el gobierno de los Estados Unidos nos hace sentir a veces. Entonces yo les pregunté a mis maestros qué es un número social, seguro social. Entonces ellos me dijeron qué es un número cuando habías nacido en los Estados Unidos o te habías hecho ciudadano. Entonces yo regresé a casa y les pregunté a mis padres por qué no tenían un seguro social. Ellos me dijeron que yo no nací aquí y que iba a ser diferente y que iba a tener unos obstáculos en mi futuro. Entonces con eso en mente yo perdí un poco de mi motivación. Bueno y tenemos a otro invitado muy especial con nosotros. Por favor, preséntate, Maestro Cornelio Campos. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Cornelio Campos y muchos ya saben soy artista visual, pero también padre de familia y trabajador. Y desde luego yo estaré participando con los chicos en un proyecto de ser un mural. Así es que el proyecto va muy bien y veo a los chicos muy entusiasmados y creo va a ser una forma de que ellos expresen lo que sienten. Las experiencias que ellos tienen, sus metas y está muy motivador. Estoy entusiasmado y esperando que lleguemos ese día para comenzar el proyecto. Y yo creo que es muy importante para mí que vea mis paintings. Porque algunos de ellos tienen una historia. Los chicos deben saber que hay una historia, no solo una historia. Los chicos deben saber que hay una historia y de una historia. Los chicos deben saber que hay una historia. Por favor... ¡Gracias! ¿Qué idea tienes para lo que vas a hacer ahorita? ¿Has pensado algo o...? Free range. Just expressing and... Feel happy and... Stress free. Stress free. No judge, making whatever. ¡Gracias! 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 José Clemente Orozco pintó... ...bastantes cosas políticas y... ...se expresó de... ...de lo que él sentía y de lo que pensaba de la política y... ...y ahí me empecé a motivar a hacer eso. A hacer lo que hago ahora. Este cuadro es un poco más... ...folclórico, más... ...más tranquilo, pero... ...los otros son más... ...más fuertes. Sí. Así es la charla. ¿Cuántas horas trabajas de electricista la semana? Cuarenta... ...a veces más depende... ...como esté el trabajo. Oh... El arte es... ...el arte une a la gente. Puedes conocer a... ...puedes no conocer a alguien... ...pero ya cuando usted... ...pinta, dibujo... ...dibujas... ...te une a esa persona... ...tienes la misma idea que esa persona... ...pasas por un lado... ...que... ...hizo mural... ...tú hiciste mural... ...pasas por ahí... ...y piensas en ti mismo... ...yo hice eso... ...yo fui parte de eso... ...y estas personas me ayudaron. ¡Suscríbete al canal! 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 Comenzamos el mural... ...y después... ...los dueños... ...dijeron que... ...que no lo querían... ...y esperamos... ...semana y media... ...dijeron que sí... ...y... ...otra vez dijeron que no lo quieren... Es frustrante... ¿Y qué piensas? ¿Por qué no lo querrán? ¿Si los vecinos si lo quieren? No sé, la verdad, todo el mundo lo quiere, pero... No sé, la verdad, todo el mundo lo quiere. Es de mis pinturas, bueno, casi todo es como una conexión. Cuando hago las pinturas políticas, es esa conexión entre México y Estados Unidos, entre el mundo actual y el mundo pasado de nuestros antepasados. No sé, la verdad, todo el mundo es como una representación de lo que es inmigración, ¿no? Muchas personas de diferentes lugares vienen y pues crean algo, aunque conscientemente o directamente o indirectamente lo hacen, ¿no? Son parte de una comunidad, parte de un lugar más grande de su propio hogar. Crean una comunidad. Creo que aquí estamos creando todos, pues somos diferentes personas, vivimos en diferentes lugares, pero estamos poniendo una obra juntos. No sé, creo que muestra como cada persona tiene que trabajar en el mundo y reconstruir a la sociedad, no importa como la raza o la herencia o todo eso. Creo que el arte tiene mucho poder. El arte, en sí, es como, es un modo de expresión, y esta pintura es una forma de expresar la situación de un documento en un modo que es diferente de la batalla política que está pasando. Pero entonces el puente impacta un poco más que solo un cuadro, ¿cierto? Por supuesto, porque el puente no es esta particular pintura, sino el puente es estas relaciones que estamos formando con la comunidad, entre nuestros chicos. Y los chicos de Durao. Cuando tienes amigos de otras culturas y empiezas a aprender sobre su lenguaje y su cultura, y entonces sabes lo que significa para ellos. Pero antes de que no nos conocemos, no creo que hay una manera de brindar. Así que la arte es también un medio para traer las personas juntos, y que podemos expresar nuestras propias... lo que diríamos... lo que nos conocemos a través de la arte. Y que, en un modo, representamos a ti mismo, como a otros, en un modo. Lo que viene a mi mente. Lo que viene a mi mente ahora, y lo que viene a mi mente ahora, y lo que viene a mi mente ahora, y lo que viene a mi mente ahora. Y estamos muy orgullosos de todo el trabajo distinto y todo lo que está sucediendo hoy. Muchas gracias a todos por venir. Es un placer tenerlos acá. Esperamos que disfruten mucho de la exhibición y que disfruten la comida también. Estaba participando con mis jóvenes en el grupo todo el tiempo, y mirando algunos de los videos, pero me da un poco de ganas de llorar para ver los resultados. Me alegro mucho que ellos han tenido la oportunidad de tener esta experiencia con diferentes estudiantes y comunidades. Es algo muy transformativo y visionario que cuando nos llegó como un propósito, porque nos dijeron que era la mejor manera posible de hacer engagement académica, conectar la comunidad con la Duke, trabajando en la experiencia de aprendizaje y aprender a través de arte como un formato de engajamiento. Y cómo mucho más podemos esperar para ver todos estos amigos, amigos, niños, personas de todos los años, vienen juntos aquí en esta galería para celebrar lo que ha sido un proyecto increíble y un proyecto y un proyecto. So I just have a few more remarks to make just so thanks and I'm going to mention something a little bit quickly but I also should say that I think you know, Mexico, America... ... ... ... ... de lo que yo no me atreví a hacer, él lo está haciendo ahora. ¿Él es su héroe entonces? Yo creo que sí. Es porque él ha tenido la valentía de hacer cosas que yo no hice, tal vez por temor y por no salir de la oscuridad. Yo perdí la lengua honestamente porque una vez que uno ingresa a la escuela como que entre uno mismo se empieza uno a hacer burla, como diciendo hey tu indio y entonces ya no quieres hablar tú, te da un poco de delincuencia. Y creo que eso influye bastante, no todo el mundo, pero yo recuerdo cuando era niño que mi abuela me hablaba en el tarasco todavía. Entiendo ciertas palabras, pero no puedo, como quien dice, tener una conversación. Así que solo se sienta un rato. Tienes a recorrido. Tienes a recorrido. Un M-Channel El hecho de estar en Estados Unidos ya está lleno de oportunidades, pero ya una vez estando en Estados Unidos la realidad es otra. El hecho de estar en Estados Unidos ya está lleno de oportunidades, en Estados Unidos ya está lleno de oportunidades. Queremos que sea una cultura unida. La idea del dibujo que se hizo de las manos es que haya una unidad entre el pueblo americano y el pueblo latino. Hablo Tomi, que básicamente es mi primer idioma, mi segundo es el español y el tercer es inglés. Even though I'm not getting credit for it, it's still a really good experience especially because I'm getting this experience of college. Yo pienso que fue hecho para mostrar que la población latina puede contribuir mucho a este país. I've learned a lot from the other students as well, hearing their stories, and I think it's important as well because that means we all are interconnected. tener una conversación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!